¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este helado ya se está oyendo malteada del calor que hace. El calor se derrite. No hay nadie por la zona. El santuario está lleno de polvo. Parece que no hay nadie que se encargue del mantenimiento. ¡Uy! ¡Caleta! ¡Decide a irte a casa! Un zorro te va a interceptar. Te sientes observado. Yo lo sé, güey. Yo veo el futuro. ¡Están ahí atrás! Ah, ¿tú vas a hacer la voz también? Yo voy a hacer la voz. Ante ti aparece un zorro misterioso. Tú tienes a todos. ¿Vivirá en el santuario? Tú siempre agarras un chingo de cabrones y te vale verga. Así es. Lo agarré por una razón específica. ¿Por qué? Él es el hierofante. Él es el sojiro. Eso se va por las zorras. Eso no es justo, gente. No es justo lo que azotamos. ¿Tú eres una zorra premia? Tal vez lo sea. Ah, no sabes. El zorro te clava la mirada. Te das cuenta de que lleva un Ema, la tablilla de los deseos, en la boca. Ojalá que nunca hable, güey. Mátame en cuanto leas esto. Tengo rabias. El zorro misterioso se acerca el Ema a la mano. Jamás había sabido que se llamaba Ema. Pone que el abuelo se le mejoren las piernas. Ah, ok. Ah, qué bueno. Pensé que iba a decir... En el Ema está escrito el deseo de una persona. Es bien conocido que si se arranca el Ema del árbol, el deseo no se cumple. Es como las mañanitas. Ajá. ¿Por qué te lo habrá dado el zorro? Al inspeccionarlo de cerca, ves una hoja con una forma peculiar pegada en la parte de atrás. Puta, cuántas cosas, ¿eh? Eso sí, este está muy escrito como novela visual, más que Persona 5. No parece que sea una hoja de ninguna planta local. No sé cómo soy experto en botánica o un pueblo al que acabo de llegar. Tal vez es un pasatiempo de Panchos, tú no sabes. ¿Por qué juzgas siempre a Panchos? Yo he visto cada momento de Panchos menos sus masturbaciones y cuando va al baño. Tal vez agarra un pinche, ve una foto de un árbol de Sakura y órale, güey, a darle duro al palo. ¿Será también obra del zorro misterioso? ¿Por qué haces zig-zag? Ay, respiraste, parodias, vas. No respiraste. No puedes ver tu movimiento de infarto. Sí, hazlo auditivo, parodias. Hola, soy el león de atrás. No mames. Pues nadie vive aquí porque esto es un santuario, anciano. Nadie nunca ha vivido. ¡Háblame más fuerte! ¡Vengo de peso en cuanto a limpiar! O lo haces con encanto como yo y mi chica tímida. ¡Pierdas, me duele! No, pero sí hay gente que vive en el santuario, ¿no? Y ya lo puedo. Quien se encarga del santuario. Quien se encarga y aparentemente nadie ya. He intentado... ...desentar... ¿Qué carajos es eso? Este sitio... ...pero no hay dinero suficiente. Bueno... Voy a que me caben los pulmones. Si no se me cura pronto esto. Ni siquiera podré mantener el santuario. Ya entendí. Tampoco podré visitar a Keita. Tú eres el viejo del deseo. Mi nieto, por cierto. No mames, güey. ¿Te preguntas? Si es miércoles, güey. No mames, se me fue el tiempo. En el Ema ponía... Pancho, ya es jueves. ¿Qué llevas en la mano? ¡La hoja! ¡Eso es! Mi abuela siempre me decía que el mejor remedio para el dolor se hacía con este tipo de hojas. Es una hoja de marihuana. Presta pa' acá, no mames. Se ponen alcohol y eso cura dolor. Sí, de hecho. Es como lo usaban antes. ¡Ah, qué recuerdos! Porque es un anestésico poderoso. Pero... ¿Cómo has conseguido esto? Creí que ya era imposible encontrarlas en las montañas. Arriba las manos, así te quería encontrar. ¡Felicidades, Otamón! Resolviste el misterio. ¡B-B-B-B! ¡Das la hoja, por favor! ¡Te la comes! ¡Otamón! ¡Otamón! ¡Mande! ¡Pardón! Se está viendo un mapa, güey. ¿Cuál mapa? Pues creo que es de aquí, de la ciudad. Está planeando sus atentados. Creo que Leo Tultepec. Le das al anciano la hoja que estaba pegada. Es un mapa, güey. Y no es un mapa específico, gente. Es como una mapa aérea de una zona. Lo sé, pero no viste nada. ¡Qué raro eres! Va a ir a ver alguien, güey. Yo sé que va a ir a ver alguien. Está planeando un viaje. ¡Por fin! ¡A ver! El anciano se restriega la hoja por la pierna. ¡Ah! Ya lo noto. Funciona. Está mintiendo el viejo y lo sabes, ¿eh? ¡Increíble! Sí, llevaba mucho tiempo aguantando el dolor. Sí, ya. Ya desapareció. En un santiamén y puedo volver a respirar. Ahorita me va a decir, si quieres te vendo más como esta. O baratas. Ahora puedes ir con el anciano a comprar hierba. Hace años que no me sentía tan bien. Me has sacado del apuro, muchacho. No te creo. Te lo agradezco mucho. Ahora puedo ir a ver a mis putas. Y a mi nieto. ¿Al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? ¡Sí! A la puta de mi nieto. A la puta de mi nieto. Debería darle las gracias al santuario por habernos consagrado. Tu pinche zorro vale verga, ¿eh? ¡Bye! El resultado te asombra. No solo le ha curado el dolor, sino que además ha restaurado su vitalidad. El zorro te observa desde su escondite, enfrente de ti, con una expresión risuena. Parece entender que se ha cumplido el deseo del Ema. El zorro se asoma a la caja de ofrendas para ver qué hay dentro. Se clava las propinas. Se chinga diez mil varos. También parece que entiende que el santuario ha recibido una ofrenda. Quizá por eso mismo te dio el Ema con la hoja. Parece que se ha encariñado contigo. Lleva en la boca un puñado de hojas. Ah, pensé que era dinero. Como la que le has dado a mi nieto. Son hojas, pero de billete. Parece que tiene una reserva de hojas misteriosas, con poderes curativos. Este zorro contigo. Es un tiba mota. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser el zorro de la mota? Necesito que me expliques bien tus... Teo, teo. Está tierno. El zorro alza la vista con alboroso. ¿Querrá algo de ti? No dejas de pensar en lo extraño que es encontrarte con un zorro que te muestra un montón de hojas. ¿Será acaso que te está invitando a salir? ¿Volverá a bailar la cenicienta? ¿Sientes que entre el zorro y tú, se empieza a forjar un vínculo? No sé. Yo creo que estoy soñando, güey. Yo creo que... Yo creo que todos estamos soñando. Es el ermitaño. Estos eventos fueron muy raros. El giro... El girofante. No, el ermitaño. Es el mismo. No, el girofante es diferente. Puede que consigas XP. A ver, no. Aquí dice... Hermit social... Ah, sí, merece el hermit. Me lo robé sin razón. Hace puros ruidos, no habla. ¿Dónde encontrará esas hojas tan increíbles? No, es el mismo. No, el girofante soy yo, Sakura. Este es ermitaño. Hermit. Sí. Este es hermit. Y por eso, ¿quién es en Persona 5 el hermit? Reflexiona sobre lo útil que sería contar con su ayuda. Ah, igual eras tú, cabrón. ¿Ah, sí? Tienes razón. Es diferente. ¿Quién era el ermitaño? No te me enojes, porque por ahí ya estaba a punto, gente, de quererme apuñalar. Ya ven, gente blanca. ¿Quién era? O sea, esta futaba. Ah, ok. Ella era la ermitaña. No, ya usaste esa voz. Y ya tendrá lo que piensas. De hecho, a futaba no lo usaba. ¿Cuál usaste? Utilice esta. No, cuando se mueve la chava que se mueva. No, sí, sí, está. Ah, es molísimo. El zorro señala la caja de ofrendas. ¿Ofrecerá sus servicios a cambio de dinero? Tauteo. Parece que el zorro misterioso ha accedido a ayudarte en tu búsqueda. Sin embargo, parece que solicita un pago a cambio de su cooperación. Devuélves el EMA al santuario y decides volver a casa. Ok, su función es que por lana te cambia las estadísticas o algo así, ¿no? Seguramente. Ah, supongo. No me define nada la guía. Se está haciendo tarde. Debería irme a casa. ¡Desperdicí el día! ¡Con una zorra! Y vengo otra zorra. Esta mañana han arrestado al principal sospechoso del robo del cajero situado al norte de Inaba. El presunto ladrón Pumena... ¡Ese no es su nombre! ¡Pumena! Sushin, de 26 años, era ex empleado de la compañía y fue quien avisó del robo del vehículo. Según la investigación de la policía, Pumena... ¡Ese no es su nombre! ¡Ya, boli! ¡Me tocó! ¡Pumena! ¡Ya, deja de tocarla! ¡Ay, cuantos días piensas seguir enfermo! Estos novatos últimamente... ¡Bienvenido a casa! Nanako, siento haber incumplido otra vez la promesa, pero tenía cosas muy importantes. Te traje un PlayStation 5. Y no a parodias. Pero, ¿apenas van en el 2? ¡Tú me estás mintiendo otra vez! ¡Cállate! Fue un país muy mágico donde... ¡Jugué con mi hermanito y sus amigos! No, lo saca, güey. Parece un Gamecube y dice Play Taton. Ajá, el chino. El chino. Exacto. Menos mal. No, ya van en el 3, ¿no? 2012 y ya es 3. Gracias. No estoy seguro. Sí. Ah, sí, ya estaba el bita. Sí, es 3. ¿Una bolsa del junes? ¿Qué hay dentro? Más junes. ¡¿Qué hay en la bolsa?! ¡Junes! ¡Muchos junes! Tienes una vista del INSE. Hoy es el día de los niños. No de las niñas, toma, Panchos. Yo pensé, tengo un niño adentro. Así que te compré un regalito. Un libro. ¡Sí! Es un empaquete de papas. ¡Una camiseta! ¡Por fin podré cambiarme! ¿Del junes? He tardado un buen rato en escogerla. ¿Te gusta? ¡Tiene un dibujo en la parte delantera! ¡Qué gracioso! ¡Sí! ¡Pinche regalo más pítero! ¡Me lo avienta la basura! ¡No me quedo! Ay, también te he traído algo. Ya no eres un niño, pero qué menos. Una pistola. Parecía una pistola cuando la sacó. Me trajo un bañador con un estampado raro. Quiero verte desde que no se ha puesto. Lo que diga tu corazón. Por ese último comentario, yo digo puntitos. ¿Qué le pasa a él? Es lo que se lleva ahora, ¿no? Tenía un montón de estos. Porque no se venden. Pensé que pronto te haría falta uno. Vamos a comer. ¿Por qué? ¿Por qué me va a hacer falta uno? ¿Qué sabe usted, viejo cochino? Eso fue código para cocina, niña. Has pasado una noche agradable en la casa de los Dojima. Espera, ¿cómo se llama? ¿Quién? Dojima. ¿Dojima? No, pero su apellido es Dojima. ¿Cómo se llama? Dojima, Dojima. No mames, voy a leer. ¿O sea con Sojiro siempre fuimos casuales, groseros? Porque siempre dijimos Sojiro. ¿Sí? Nunca dijimos Sakura. Ajá. Es que en la partecita nos decía Sojiro. No, pero él mismo decía Sojiro. O sea, dime Sojiro. Ya la chingada. El consejo del autor para los pescadores nobeles no es desanimarse si pasan horas sin que pique nada. Parece que la fuerza de voluntad es muy importante en la pesca. Todavía te queda por leer una parte. ¿Por qué tengo que pescar? Porque es de esos juegos de esa época donde hay que pescar. ¿En Persona 5 también pescabas? Ah, sí, la parte callada. Ah, sí, la parte callada. Ah, sí, la arreglé, güey. Está chirriquiendo. No sé qué me estás diciendo, cabrón. Puede que sea el karma. Qué poca... ¿Qué hizo Josuke? No sé, güey. Es el karma. Es de cosas. Bueno, oye, oye, por cierto, perdón lo que dije con Anako el otro día. Tienes que disculparte con Anako, ¿no? Después de haber estado... No, gracias. Después de haber estado con ella, me he dado cuenta de que con razón tenemos que ser unos buscadores de la verdad, güey. Vamos a besar papás. Sí, a ti, güey, papi. Demonios. ¡A huevo, güey, a huevo! Haremos todo lo posible. Tienes la relación homosexual. Por besar papás. Ah. A ti, papi. Sí, a huevo. Guiño tanto loco. No, no, dijimos papis. Papás. Tú eres un papá, ¿no? Dices... El chiste original es que eres papá de la niña, ¿no? Yo soy papi. Últimamente noto a Chia y Yukiko cambiadas. Ahora... O sea, están muy juntas, se toman de la mano. A ver, Josuke. Las encontré agarrándose en las tlalgas el otro día en el baño. ¿Cómo te explico? ¿Por qué estabas tú en el baño? Estaba en el baño de hombres ellas, güey, no sé. Si ves eso, salte, Josuke. Ay, o sea, me dio miedo, güey, porque... ¿Te dio miedo? Sí, porque dije capaz de que es algo acá que no puedo yo comprender y me espanto. Sí, sí es algo que no puedes comprender. Porque, o sea, yo entiendo pene-vagina y pene-pene, pero no entiendo qué más puede haber. ¿Por qué...? Sí me entiendes, ¿no? O sea... Bueno, quería preguntarte si... Ok, da igual, güey. Mejor... O sea, se va a sentar de la escuela, güey, y no hay chance. Ay, el instituto es un muermo. No sé, güey, pero tengo que ir con la bici rota. Con carreteras amplias, gracias al gobierno de Obrador. ¿Aquí en la ciudad? Así que le meto de caña, por eso está ahí, así es. ¿Qué? Esas son muchas cosas, Josuke, no te entiendo. Yo tampoco, güey. Hasta que no consiga mi licencia para la moto, tendré que ir con los pies. Ah, me dije, ¿qué es una moto, güey? Pero como tengo varo, sigo hablando. Podrías comprarte una pinche Vespa, cabrón. Pero me falta la licencia, ¿qué no viste? Ay, un policía. Ahora soy yo, güey. ¿Qué onda, Panchos? Oye, ¿quedamos luego, güey? No. ¿Quieres pasar el día con yo? Es que yo creo que no, güey. ¿No? Ah, qué poca madre, güey. Yo creo que no, güey. Bueno, lo piensas, ¿no? Yo estaré listo. Ya te dije que no, güey. ¿Ya te pasó, Dojimas, el bañador? Le ayudaste a escoger que me iba a comprar para el día del niño. Yo trabajo en el... ¿Por qué elegirías eso? Me gusta que suene como el vuelo de Tasmania. ¿Qué te cuentas? Vale, veros. Oye, si tienes tiempo, después de clase, ¿quieres quedar conmigo? Piénsatelo, ¿eh? Sí, Chie, yo quedo contigo, güey. Ok, nos vemos, bye. No grites, Chie, estoy a tu lado. Era para aquellos que me escucharan. Ya estoy de aquí, yo, güey. ¿Por qué las vacaciones son tan cortas? Porque somos japoneses. Además, todo estuvo chido. ¿He ido a las chismes de las señoras que van al Yunes? Pues no pasó nada, güey. ¿A poco he escuchado que nadie haya desaparecido en los últimos días? Y el Yunes es como la central de información de este pueblo, güey. ¿Crees que Yukiko sea la única pendeja? Seguro que sí. Seguro que sí. Yukiko está viendo el infinito. ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué hora es? ¡No sé! Yukiko, conséntate, Yukiko, por favor. Pero no podemos bajar la guardia mientras el culpable ande por ahí suelto. ¿Aparecerá alguien en la televisión si vuelve a llover? Ojalá supiéramos algo más del asesino. Como su signo zodiacal. Eso sería extremadamente importante y le haría su carta astral. No, mira, no nos rayemos con eso ahora. Si aparece alguien en el canal de medianoche, ya nos pondremos mano a la obra. Gente, la neta, antes de Yusuke pensé que no tenía humor en mi vida. Hasta que llegó él. Tu humor es... Exacto, es el mejor humor que he inventado en mi vida. Me recuerda a Arnold Schwarzenegger, no sé por qué. No, pero eso es más exacto. Es con tono. No, me voy full. Es de Tasmania, güey. Me voy a Schwarzenegger y es como... Es más visceral. Es más visceral, güey. Sale, sale grave. Es más visceral grave. No, estalón es como... 10 de 10 impresiones. Se supone que lloverá pronto, pero espero que el tiempo se mantenga así. Nicolas Cage. Y luego también está el Marlon Brando. De aquí a FanDub MX, me cae. No, no, pero... Marlon Brando es como... No te diviertes, güey. Señor director. No sonríes. Están haciendo FanDub. Estás sonriendo. Ayer en los ambientes, grabamos... Era rápido, ¿no? Porque era un retake. Y en el punto, yo... Porque era nada más como teníamos como un segundo y medio para hacer una reacción. Era sorpresa y decir algo como... Oh, por Dios. O reaccionar. ¡Verdad! Ajá. Entonces, pasaron todo. Yo fui el último y ya sabía qué decir. No iba a decir algo, cabrón. Ya había pensado en mi línea. Y entonces la ingeniera me dice... No digas esto. Nada más una reacción y ya. Porque ya tenemos. Y yo... Ya. Siguió su madre. Pero yo venía listo así como... Voy a decir un diálogo. Ok, pero después de su orgasmo lo hace, ¿ok? Va. Mi orgasmo de viejito. Ya saben. Están hablando los de atrás. Con esto de los parciales. Está cagadísimo ahí atrás, ¿eh? Ya tardaba en sacar el tema. No quiero ni pensarlo. Ay, ojalá tuviera el don de Yukiko para los estudios. ¿Qué? Oye, yo es que... ¿Por qué no le pides ayuda a Yukiko a estudiar? Ah, pues tienes razón. No nos llevamos bien. Yukiko está bien cabrón y es una lista. Es una niña buena onda. Quizá le pida que me dé algunas clases privadas, ¿eh? Eh, 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 ¿quién no? Pero, ¿quién es Yukiko? Le lavaron el cerebro. Oye, ¿también fuiste con el zorro mágico Yukiko? El que da las plantas. Eso explicaría mucho de tu reacción ahorita. ¿Qué alto eres? Ok. ¿Clases privadas? ¿Qué tiene de malo? Somos brothers. Ay, cabrón. Pulera, güey. Oye, ¿qué te pasa? Si ya sabes que Yu y el Pancho, solo te estoy pidiendo que me ayudes a estudiar. Ay, perdón. Eras una mosca. No mames, güey. Te referías a estudiar. Oye, te dio la hierba roja, ¿verdad? Está más potente. Es de la que tengo de diadema. Creía que era una broma subida de tono. Últimamente viene gente muy rara a la posada. Con razón te acercaste, güey. Y empecé a hablar. Y me mareó con tu poja. Ay, pues si es una broma, dime. Ay, qué malo. Y ya no me pegues, culera. Perdón. Se me ha ido la mano sin querer. No mames. Qué buena trama, güey. Está bien profunda. Oye, te agradezco mucho. ¿Qué te ha importado? Te agradezco mucho. Episodio 28. Estudios. ¿Qué he hecho? Tú eres el que ha hecho que suene mal. Con que clases privadas, ¿eh? Aquí supongo que en japonés hay algo así como... Sí, lo he visto en anime esto. Sí, también se puede interpretar como... Como cita. Como penetración anal o algo así. Ya ven que ya... Este kanji, si lo lees así, significa perrito. Si lo lees de otra forma, significa mamada de huevos. ¡Ahora es mi culpa! Bueno, me tengo que ir a casa ya. No es cierto, culera. ¿Dónde está mi casa? Maldito zorro. Alguien ayude, Yukigo. Mariposa. Una hermosa mariposa. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ir a la azotea, güey. Van a empezar los eventos de Another, carnal. No estaría de huevos, güey. Ah, yo pensé... Aleje los paraguas. ¿Es Another o el otro este...? Ah, cabrón, esa Another. Lo acaban de doblar, ¿no? De nuevo. ¿Ya está doblando? No, School Days doblaron. Doblaron School Days en... Anime One Guy. Aficione. Sí, es lo mismo que ya hemos hablado. Yo digo que contratemos a Anime One Guy para ver la Nueva y el Titán como amigos juntos y escuchar a Rellero. ¿Qué les parece? No, güey. ¿En este mes no quieres huir a Rellero? No junto a ustedes. Voy a sentir cosas. ¿A qué le tienes miedo, güey, Panchos? Ya vete, güey. Esa vieja no te quiere. No va ningún... Sí, está arriba. Este... Háblele, anciano. La cual de todos. Ay, me subí. ¿Viste Another Premier? Eh, no. ¿Quieres que elija Another Premier? No. Qué bueno, yo tampoco. Yo solo he visto un resumen de Another y... Eh. Yo sí me leché, güey. O sea... Me odio por haberlo hecho. Si alguien me dice... Mejor... Si alguien dice... Quiero elegir otra vez Hunter x Hunter, yo me apunto, ¿eh? Yo también, ¿eh? La neta. Amo esa serie. Sí. Con todo mi ser. De hecho, estoy pensando, Cole, porque, ok, me avís. ¿Tenemos que revisar lo de la película, güey? Sí, tenemos. Para ver si está en resumen o qué pedo. Por ejemplo, ahorita en Konosuba la película es importante. ¿La película de Konosuba? Ah, ya. Pero si es el joven que me dio las hojas aquella vez. Gracias a ti puedo jugar con mis nietos. Me has ayudado mucho. Además de los nietos. Don las gracias a los dioses por haber cruzado nuestros caminos. He vuelto a ocuparme del Santario. Pues no va muy bien. Lo noto. Quería mejorarlo un poco, pero pues ya no tengo varo. Por eso decidí poner una caja de la fortuna sobre relaciones para recaudar. Normalmente, solo se sacan ocasiones especiales como año nuevo, pero lo hago por los dioses. Ya veo. Chido. Las predicciones sobre las relaciones vienen de un santuario famoso, así que seguro que aciertan. Las compramos de allá. No las hacemos aquí como deberíamos. Deberías coger una. ¿Otra vez? Cógela. Estoy seguro que te acerca la persona que te interesa. Ah, ok. Ah, pero cuando llueve la guardamos, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ahora tengo que irme a jugar con mi nieta otra vez. Mamás, ¿ver? Soy un cómplice en algo horrible. Yo lo sé. Dejo mamaste, ¿no? El anciano se aleja caminando. Mamaste. Te digo lo de la película, güey, porque, por ejemplo, en Kimetsu no Yaiba no hay pedo, porque ahí la película la pusieron en el anime. Entonces no tienes que verla. Es como la batalla de los dioses ahí, ¿no? Sí, pero a diferencia de la batalla de los dioses en anime, que está culera, en el anime de Kimetsu es lo mismo. Nada más le metieron unas escenas extra, pero es lo mismo. Ah, ya. O sea, no es un recuento, sino usaron la película y le hicieron episodios. Ya. Y no se hicieron lo mismo con Made in Abyss. Ok, ok. Ojalá, porque no sé dónde podemos ver la película. Tendremos que verla ilegal. El zorro te ha traído un Ema con un DC, güey. Siempre leo en Ema, güey. ¿Quieres un Ema o qué? Ah, Premier, ¿quieres un Ema? ¿Me lo vas a poner tú para eso? Yo lo agarro para eso. No, 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 espérate, espérate. No, no, me tiene que agarrar, güey. Si me lo pones... Yo te quiero agarrar. Espérate, como reto de Game Grumps. Si me pones tú el Ema, güey, va. Ok. Pero tú me lo tienes que poner. Ok. Tú tienes que ver mi ano. Ok. Introducir el tubo y meter el líquido. Ok. Tráelo. Ok. Yo te agarro. No necesites agarrarme. No, yo sé que no necesitas, pero yo te voy a agarrar. No necesitas agarrarme. No preguntes dónde. Nada más tengo que ver qué jering escojo. Con la boca, güey. No te rías. Sí, sóplame el ano, parodias. No que muy bien. Ok. El Ema dice, ojalá parodias me sople el ano. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el Ema en su nombre. Héctor. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa que cuantos más deseos se cumplan más dinero echarán a la caja de ofrendas? Pues si cumples el deseo. Si yo estoy recibiendo el placer anal, no es gay. Puede que tu relación con el zorro se fortalezca. No, porque es una situación médica. Por eso no es gay. ¿No has visto ese de la ley del orden UV donde el güey de básquetbol dice, no soy gay, solo tengo sexo con hombres? Perdón. Yo creo que es muy gay. Igual que yo. Lo demuestra mi paliacate de corazoncitos. ¿Será una niña? El zorro parece contento. ¿Será una zorra? Yo le veo cara de zorra. Ah, no mames. ¿Quiere una galleta de Panda Express que lleva aquí dos semanas? Yo creo que no, campeón. Se va a quedar ahí otra más. Tengo que regresar a la escuela. ¿Tienes que cumplir el deseo o no? No. No, para Dios. No. ¿Tienes que hablar con Chie? Solo tenía que aceptar esa madre. No, para mí. Tengo que hablar con Chie. ¿De qué es tu agua de Chie? No, es de... Esto es chocolate, güey. Como en... Pasta. Está cabrón. Pasta. Yo creo que en la semana como poco y bajo como un kilo y lo recupero aquí cada vez que vengo. Supongo que tú. No sé, güey. No veo a nadie más. Por lo tanto, pensaré que eres tú. ¿Qué? Ah, eres Panchos. El estudiante nuevo. Oh, no. ¿Por qué eres la morra? Panchos. Me parece que me he confundido. ¿Este es tu casillero? Salón ha sido corriente. ¡Pendeja, güey! Hay algo dentro de tu casillero. No mames, te mando una carta de amor. ¡Una tachuela en mi zapato! Es una nota. Perdona por escribirte esto tan de repente. Hasta ahora no he dicho nada porque no quería que te afectara a tus estudios. Pero ya no puedo seguir callándomelo. Te quiero. ¿Qué carta de amor tan conmovedora? El problema es que va dirigida a otra persona. Parece que la chica se ha confundido de casillero. Quizá fue ella la que escribió el Ema que te mostró el zorro. Deberías hablar con ella la próxima vez que la veas. No mames, gente. Qué interesante. Hoy, de vuelta a la pinche lugar comercial. Tienes que parmear un poco hasta que se active el evento. No sé si decir lo que voy a decir, pero... Lo diré. Mientras lo sepas decir, güey. Extraño Mementos. Yo no, güey. Pues nada más era Mementos y ya, güey. No, güey. El libre y manual de oficina. No hay como algo parecido a Mementos aquí o nada más es... Sí, había una calle. Cuando entrabas desde tu cuarto, está el chance. Ajá, cuando te metes a la tele, es técnicamente eso. Pero no hay un lugar abierto para hacer esas cosas. Ah, es que es situacional, entonces. Por eso le pide que sube de niveles. ¿No le vas a guardar por si acaso, no? Todavía no, güey. No he hecho en realidad nada. Te doy la bienvenida a la habitación Perciopelo. ¿Perciopelo? Perciopelo. Este es que... ¿Dónde está, Marie? Porque falta alguien, ¿no? Así es. Hay algo diferente. Hay algo diferente. Hay una nota en el suelo. María no aparece por ninguna parte. Si buscas a María, la mandé a hacer un recado. No preguntes a quién. Debería volver pronto. ¿Un recado? ¿Por qué no le gore? Oh, por Dios. No sé, güey, porque hay una mujer. Ah, por favor, no te preocupes. Ese recado, por supuesto, solo nos antañe a los que moramos en la habitación Terciopelo. Yo nunca permitiría que vagara sola por el mundo. Mmm, hay un trozo de papel en el suelo. Creo que lo lameré. Vaya, ¿qué es eso? No me lo lamas, no. Debe de habersele caído. Parece que el trozo de papel pertenece a María. Sí, ves que hay algo escrito. Deberí, quizá deberías devolverse. ¡Ah! ¡No! María te arranca desesperadamente el papel de las manos. María. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué haces? ¿Te has leído? ¿No lo has hecho? ¿En serio? Vale, bien. María parece muy aliviada. Uf, y recontra. Uf. Olvida. Olvida todo lo que ha pasado. ¡Todo! Te voy a amnistizar. Duerme, duerme. No has visto nada, ahora despierta. ¡Pococ! ¡Qué reacción tan interesante! Tan embarazoso es lo que pone en ese papel. Discúlpanos si ahora, por segunda vez, te doy la bienvenida a la habitación Terciopelo. Y yo les digo, gente, gracias. Vean sus nombres en pantalla por habernos visto. ¡Cúbran a Igor! ¡Cúbranlo! ¿A quién a él? ¡Cúbranlo! ¿No? ¡Su nariz! Ya está, ya se puede. ¡Censúrala! Y nos vemos en el siguiente capítulo de Persona 4, ¡Golden! ¡Golden!